Las fechas límite en que han de repartirse las utilidades a los trabajadores son el mes de mayo en el caso de las empresas personas morales y junio para las empresas personas físicas. A dicho reparto se le denomina comúnmente PTU. Lo anterior implica realizar una serie de cálculos que corresponden primero a la determinación del monto a pagar por parte de dichas entidades y segundo a la específica cantidad que habrán de recibir los trabajadores que durante el año en que se generó dicha utilidad hubieran trabajado en la empresa. Este derecho de los trabajadores está señalado en el apartado A del artículo 123 fracción novena de nuestra Constitución, dentro del cual señalo de manera general lo plasmado en dicha disposición. El porcentaje de participación de las utilidades es fijado por una Comisión Nacional con representantes de los trabajadores, patrones y el gobierno, actualmente dicho porcentaje es el 10%. Contempla también dentro de las responsabilidades de dicha Comisión realizar estudios económicos de las condiciones generales del país y en su caso revisar el porcentaje fijado cuando existan estudios e investigaciones que los justifiquen. También señala dicho artículo que la ley podrá aceptar de la obligación de repartir utilidades a ciertas empresas que para determinar la utilidad se tomará como base la renta grabable de conformidad con las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta, referido esto a los artículos 16 y 17 último párrafo de la ley del impuesto sobre la renta en lo relativo a personas morales y 132, 138 último párrafo en lo que respecta a personas físicas. Por último, dicha disposición constitucional señala que el derecho de participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. Por su parte, la ley federal del trabajo en sus artículos 117 al 131 contempla el marco regulatorio de los principios constitucionales mencionados. De estas disposiciones se derivan excepciones a la generalidad en lo relativo a empresas no obligadas a repartir y trabajadores exceptuados o con tope a recibir participación de utilidades. Entre las empresas exceptuadas están las empresas de nueva creación durante el primer año de su funcionamiento y las de nueva creación que elaboren un producto nuevo determinado esto último por la Secretaría de Economía por dos años. Las de la industria extractiva durante el periodo de exploración y las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que ejecuten actos con fines humanitarios sin propósitos de lucro. También están exceptuadas el IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia y por último las empresas cuyo ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta no sea superior a 300 mil pesos. En lo que se refiere a las personas excluidas del reparto están los directores, administradores y gerentes generales, los trabajadores domésticos, los propietarios y copropietarios de una negociación, los prestadores de servicios independientes y los trabajadores eventuales cuando hayan laborado menos de 60 días. En el caso de los trabajadores de confianza con un tope del 20% superior al trabajador de más alto nivel salarial. El cálculo individual para cada trabajador debe realizarse dividiendo el monto a repartir entre dos y cada mitad se repartirá considerando por un lado el monto del salario devengado y por el otro lado el número de días trabajados, entendiendo por esto aquellos que por alguna disposición el patrón tenga obligación de pagar el salario aun cuando no se elabore. No solo es motivo de esta plática la determinación técnica de dichos montos, más bien hacer una breve reflexión del sentido de la PTU en el entorno actual considerando las reformas y la acelerada transformación de nuestro México. La PTU, al ser una conquista laboral de hace más de 50 años, debe entenderse en el contexto en el que esto sucedía, una grave percepción generalizada de que la mano de obra simplemente era un elemento más al cual habría que explotar el máximo provecho. Un entorno que justificaba que por el hecho simple de ser un trabajador se debiera recibir un beneficio de las empresas. Actualmente las condiciones del país han cambiado. La percepción del elemento humano como un importante generador que le agrega valor a las organizaciones implica la reflexión con relación a la PTU y lejos de pensar en desaparecerla debemos imaginar en fortalecerla. No puede ser una percepción económica dicha PTU que solo se reciba por el hecho de ser trabajador y como consecuencia de percibir un salario. La PTU ideal debería corresponder y ser un elemento que verdaderamente motive la generación de utilidades en las empresas, que involucre a los trabajadores en términos de productividad. La participación de las utilidades de las empresas debe ser un motivante de desarrollo del trabajador a todos los niveles, un elemento que incentive el aporte de valor. ¿Quién deberá recibir una mejor participación de utilidades? ¿Un jefe apático en su formación profesional que además no cuida los recursos de la organización? ¿O una persona de limpieza que con todo cuidado y esmero realiza su actividad cuidando apagar las luces de los lugares donde pasa y se empeña en prepararse más? Aún y cuando la reforma laboral ya se dio en la parte gruesa, no debe perderse de vista los elementos que le agreguen productividad a nuestro país y buscar permitir que las empresas puedan decidir entre el mecanismo tradicional o considerar el reparto como un incentivo a los trabajadores que fomente la productividad y el crecimiento, ligando este a elementos tales como la capacitación, el desarrollo, etc. Esa sería una participación de los trabajadores en la utilidad que estaríamos requiriendo. Esa sería una PTU ideal.